La Navidad es la época de recordar el nacimiento del Hijo de Dios, el verdadero motivo de esta noche de paz. Es el tiempo de reexaminar nuestras vidas, evaluar nuestros pensamientos y hechos. Es tiempo de gratitud y perdón. La Navidad no solo es una época de regalos, derroches y caprichos. Es la época de agradecer las bendiciones recibidas durante el transcurso del año. Es una época de compartir y repartir cada una de las bendiciones. Es una época de pedir perdón y perdonar. Música Música Hoy su amiga Inés del canal Fuerza, Alimentación y Voluntad, les desea a todos ustedes que el Niñito Jesús les colme de infinitas bendiciones. Salud, paz, armonía y felicidad. Que el Espíritu de la Navidad nazca y florezca en todos sus corazones, para que su vida esté llena de gratitud y hagamos el bien sin mirar a quien. Que la estrella de Belén ilumine cada paso para ir siempre de la mano de Dios y así poder hacer realidad todos nuestros planes y proyectos. Que la unión familiar reina en sus hogares. Que el Niñito Jesús nos dé un corazón justo, sabio, humilde y generoso. Que el amor, la paz, la felicidad, el respeto, la honestidad, gratitud y tolerancia sean los principales sentimientos que compartan con sus seres queridos. Pero no solo hoy, que cada momento del año recordemos el motivo de la Navidad. Que sus hogares se colmen de infinitas bendiciones. Que no les falten los motivos para ser felices. Así, que disfruten de estas fiestas navideñas al lado de sus seres queridos. Que la paz, la esperanza y la felicidad reinen sus corazones. ¡Feliz Navidad para todos! Agradecida con cada uno de ustedes por su gran apoyo, su comprensión y su tiempo que vale oro. Gracias por brindarme su amistad, abrir su corazón conmigo y regalarme su confianza. Un beso y un gran abrazo a la distancia. Gracias por ver el video.